Trato hecho nunca deshecho Mamitos y mamitas, no puede dejar a los niños jugar con pólvora La defensa civil Cesar lanza la campaña Trato hecho nunca deshecho para prevenir el uso de pólvora y proteger la integridad y la vida de los niños y la comunidad Trato hecho nunca deshecho Mamitos y mamitas, no puede dejar a los niños jugar con pólvora ni las niñas, sino se quema el cuerpo y también la manita y la cara La defensa civil colombiana en el departamento del Cesar se preocupa por realizar prevención y por quinto año consecutivo llevamos a cabo y desarrollamos la campaña Trato hecho nunca deshecho Este es un compromiso que genera la defensa civil colombiana en el municipio y en el departamento del Cesar para sensibilizar a los papitos, las mamitas, los cuidadores, abuelos, hermanos mayores en el no uso de la pólvora Restricción total para los niños en el uso de la pólvora La Agencia Nacional de Salud en el 2023 registró aproximadamente 1.100 personas quemadas en todo el país y en el departamento del Cesar bajó un 7% la cantidad de quemados pero no debería haber ningún porcentaje de niños o de adultos quemados por pólvora Hace poco tuvimos una explosión en uno de los barrios del de la ciudad de Valledupar lo que significa que no se está atendiendo a esta restricción que aparte de todo está normatizada por el Código Nacional de Policía En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017